... Cuando supimos el atentado que hubo en este aparte de nuestro estado, porque yo soy de aquí, de Higuaiana, nos hicieron el llamado inmediatamente para venir a darle al apoyo irrestricto a cada uno de los trabajadores hombres y mujeres que están metidas aquí, batallando y luchando para recuperar la luz y el agua necesaria para nuestras necesidades básicas. Estamos en la primera carpa y cuando estamos en la primera carpa que estamos cocinando, porque estamos en la parte de la logística, estamos cocinando, en eso que se escucha el pum, eso lanzó a uno, uno no sabía qué hacer, corría para acá, corría para allá, qué estaba pasando, qué estaba ocurriendo, en verdad no sabíamos qué estaba pasando en el momento. La explosión fue a corta distancia donde nosotros estábamos y en verdad no fue nada fácil pensando que vendrá otra explosión, qué pasará. Había un trabajador que tenía el pileup, estamos desmadizando de aquel lado de la parte de la entrada, y él tenía un pileup, él lo piso con un paso, el trabajo se montó en ese pileup y corrió, porque agua no se le podía echar, y eso agarró tierra y eso volvió ese pileup, o sea, ahí ese cofer del pileup se la cogió, porque eso le echaba tierra y tierra a eso para poder apagar ese incendio, dejó un bombero con su espuma. Cada día es una emoción, cada día es algo, te digo, algo distinto, cada día se presenta algo y vamos, lo resolvemos, vamos, lo mejoramos, lo arreglamos, o sea, estamos en la logística, pero si nos necesitan para sacar cable, vamos a sacar cable, o vamos a meter cable. Con este problema, mucha gente se mentaliza que no puede, pero hay otros que se engañan para hacer las cosas, y eso es el valor del venezolano, el venezolano es demasiado creativo, gracias a Dios. A la hora de solventar y resolver, ahí está el venezolano resolviendo y avanzando. Y el mayor aprendizaje es que en verdad hay lealtad, hay unión, podemos ver que los hombres y las mujeres juntos podemos hacer cosas increíbles que nosotros no nos podemos imaginar en el momento y lo hemos hecho todos juntos, estamos haciendo un trabajo único para poder recuperar el sector eléctrico y vamos avanzando y vamos mejorando, estamos en victoria. Solo el pueblo salva al pueblo.